¡Suscríbete al canal! Como ya sabéis, con motivo de 20 aniversarios de la saga de Pokémon, pues se está repartiendo cada mes los Pokémon singulares de todas las generaciones. Pokémon singulares me refiero a que son los Pokémon legendarios de las versiones, por ejemplo, los Pokémon singulares son los Pokémon legendarios que no se pueden conseguir en el propio juego, no normalmente, sino que tienen que ser por evento. La única forma de conseguirlos, como fue Hirachi, Celebi y como fue Mew, y Darkrai también se necesitaba una cosa rara también para poder conseguirlo en Pokémon diamante, perla y platino. Y como son Pokémon de evento, pues los llaman así Pokémon singulares, ¿vale? Ya sabéis que este año, con el 20 aniversario de Pokémon, pues se van repartiendo cada mes uno de estos, ¿vale? Os puedo decir que esta campaña comenzó en febrero con el reparto de Mew a través de las cadenas de tiendas participantes en la promoción y continuó, como ya sabéis, con los meses de marzo y abril, haciendo un respectivo reparto, el marzo, el Celebi y abril a Hirachi, a través del servicio de Nintendo Network, es decir, directamente conectándonos a Internet. En el próximo, en este mes ya que viene, ¿vale? En el mes de mayo, será el Pokémon singular a repartir, será Darkrai, como ya he dicho, y el cual se podrá conseguir a través de mediante un código que se entregará a la Nintendo Zone de las tiendas Game de España, entre el 1 y el 24 de mayo. Es muy importante, hombre, a mí me gusta más estar en casita, me conecto, me lo descargo y ya está. Pero ahora tenemos que ir directamente a las tiendas Game y tener el juego, bueno, tener el... directamente los conectéis a Nintendo Zone y la última promoción, la única promoción que haya, será esta, pincháis, os dan un código, podéis hacerle una captura, podéis hacerle una foto con un propio teléfono o directamente mandaros un email con el código y al cabo de unos pocos minutos, 3, 4, 5 minutos, os llegará un email con vuestro código para que luego lo canjeéis en el propio juego. Como ya sabéis, tenemos que ir a la tiendas Game, al Nintendo Zone y estará disponible del 1 al 24 de mayo. Y os puedo decir, aparte de todo esto, las cositas con las que va a venir este Pokémon Darkrai de Bento. Como ya sabéis, este Pokémon poderoso, de tipo siniestro, vendrá al nivel 100, con su habilidad Mal Sueño y los ataques de Brecha Negra, que es precioso para mí, Viento Aciago, bueno, eso cuando lo hago yo, no me lo hacen a mí, Pesadilla y Finta. Los códigos recibidos se podrán canjear en los videojuegos, tanto de Pokémon Rubio Omega, Pokémon Zafiro Alpha, Pokémon X o Pokémon Y. y tendremos hasta el 31 de agosto del 2016 para poder canjearlos. Pero a esto es lo que viene lo peor de este mes, por así decirlo, es que solo se va a poder recibir un código por consola. Así que si, por ejemplo, tenéis, igual que yo, que solo tenéis una Nintendo 3DS, pero claro, tenéis en ese caso que tenéis los dos juegos, como ya sabéis, el Pokémon X y el Pokémon Ruby o el Pokémon Zafiro Alpha, entonces solo tengo dos y solo tengo una consola, entonces cuando vayas a Nintendo Zone, es como si cogiera tu número de serie de la consola, entonces no puedes descargarte más códigos. Así que solo podemos recibir un código por consola, así que tendremos que pensar bien. En cuanto a nuestros juegos, los queremos canjear. Por supuesto, lo voy a canjear en el último juego de Pokémon Ruby, o bien, Zafiro Alpha, así que eso se asegura, pero bueno, a lo mejor de alguno de vosotros lo prefiere canjear en el Pokémon X y luego pasárselo, pero bueno, eso ya como vosotros queráis. Así que nada más, espero que al menos os podáis conseguirle, así que ya sabéis, como ya os he dicho, será del 1 al 24 de mayo, en la izquierda de una tienda Games, o que estéis en la Nintendo Zone, os dan en el código y ya está, hacer una captura con un teléfono, hacéis una foto, o directamente os lo mandáis un email, que a los pocos minutos lo tendréis en vuestro correo. Y no os puedo decir nada más, que al menos os consigáis y que penséis bien en qué juego lo queréis canjear, eso tenéis en la consola, si tenéis varios, pues mira, eso que os lleváis, ¿vale? Así que nada más, espero que os haya gustado esta noticia y que no os quedéis sin vuestro Pokémon, por la vez que nos van dando Pokémon todos los meses, aprovechar, ¿vale? Y nada más, gracias a todos por ver el vídeo y luego se los expresamos. Hasta luego, el 1 al 24 de mayo, en la izquierda de una tienda Games, o que estéis en la Nintendo Zone, os dan en el código y ya está, hacer una captura con un teléfono, hacéis una foto, o directamente os lo mandáis un email, que a los pocos minutos lo tendréis en vuestro correo. Y no os puedo decir nada más, que al menos os consigáis y que penséis bien en qué juego lo queréis canjear, eso tenéis en la consola, si tenéis varios, pues mira, eso que os lleváis, ¿vale? Así que nada más, espero que os haya gustado esta noticia y que no os quedéis sin vuestro Pokémon, por la vez que nos van dando Pokémon todos los meses, aprovechar, ¿vale? Y nada más, gracias a todos por ver el vídeo y nos vemos en los próximos, hasta luego. ¡Gracias!